y bien amigos como están les saludan aún vamos a contestar las preguntas que han hecho al canal o el taller autosomar y las que tenemos acá en la primera de robert almenta dice mi camión turbo no enciende en las mañanas es pesado para encender bueno cuando dicen es pesado para encender más que todo lo que se refieren es que le cuesta encender o sea que se pone pesado o sea que se pone duro para encender pero le faltó a robert almenta decir qué tipo de camión tiene porque no nos dice sólo nos dice que su camión turbo no enciende puede ser un camión pequeño cilindraje pequeño y obviamente ha de ser diésel porque todos los camiones prácticamente son diésel y dice que le cuesta encender habría que ver primero medir el voltaje de la batería si es que usa dos baterías el amperaje si están cargadas o no si el motor de arranque tiene fuerza o no tiene fuerza y también si es de calentadores porque recuerden que hay motores que son inyección directa que no traen precalentadores o como les dicen precalentadores o guías incandescentes les dicen en otro país o en otro país les dicen acá les decimos calentadores bueno hay tantos nombres que le ponen usted sabe cómo es el español y dice que lo siente como pesado habría que ver si el motor gira rápidamente entonces no es problema ni de batería ni de motor de arranque que el motor de arranque también le dicen burro burro parece que el escuchado que le dicen o no sé o marcha marcha le dicen también entonces si el motor gira rápidamente y aún no enciende entonces verifique el sistema de inyección aquí tenemos las preguntas estoy leyendo las que nos han hecho en los comentarios de cada vídeo también nos dice aquí sombrero loco a él nos da la opinión acerca del vídeo que hicimos acerca del del corolla o de que es de los más vendidos entonces él también nos da su opinión porque él tuvo un toyota crecida del 91 diésel 2l qué pedazo de motor excelente motor el 2l me gusta más que incluso que el 3l porque el 2l es más económico y es un poquito más rápido ya les he subido vídeos de 2l creo que les hice una lista si dejáis de ahí ahí dice le hice una lista que yo he manejado bastante un 2l es porque yo también hago viajes así a largas distancias entonces tuve un 2l por ahí que no es mío obviamente y entonces sombrero loco nos da su opinión que tuvo un 2l en un toyota crecida qué pedazo de combinación porque un turismo tener un buen motor diésel guau daniel campos dice se le puede poner turbo al bora 2.0 claro que sí amigo claro que se puede obviamente que si no forja no pase de 5 psi si no forja o sea forja me preguntó un seguidor que forjar forjar es usar o cambiar bien las pistones y poner otras otros materiales más resistentes para que aguanten la presión del turbo obviamente las revoluciones los caballos los caballos de fuerza dice joaquín sandoval hola omar sabes tengo una camioneta 250 y cuando la caliento no la puedo dejar mucho tiempo en calentarla porque hasta pierde fuerza y poco y en poco tiempo dice joaquín sandoval caminando de repente escupe mucho humo azul y si sigo más tiempo si sigo corriendo 45 kilómetros me sale en el tablero que se va a limpiar el sistema y como unas cinco cuadras vuelve a escupir humo y me dice después en el tablero que lo corra en mucho para que se limpie el sistema y cuando lo corro en carretera después no escupe un buen rato pero si duró un rato entre las calles como 45 me vuelve a escupir humo si sabrás que será el problema bien esto nos está diciendo de una vez pero 50 le iba a decir que revisará las válvulas que trae arriba en la parte de la ip y ps cuáles y psc las que le he dicho yo que limpio ahorita no recuerdo el nombre exacto y pero en este caso en este caso dice que le dice un mensaje que se limpia el sistema bueno a mí me pasó en una doce ram le voy a comentar yo tenía una fui a meter combustible a una gasolinera que yo no acostumbró a ir a esa gasolinera sin decir nombre ni nada pero de repente solo metí combustible ahí empezó a jalonear y tiraba humo aventaba humo y el vehículo a las dos eran coming no suele fallar motor 5.9 diésel 6 cilindros y me empezó a fallar porque deduje me vendieron el combustible con agua entonces que hice dice las instrucciones incluso trae un letrero ahí en la cum y que se detenga por un rato o para el vehículo por un rato y espere a que el agua se consuma pero que apague el motor por una media hora o una hora y entonces el agua se va a evaporar en este caso del lado 50 lo que puede hacer es cambiar los filtros puede ser que esté contaminados con agua o que estén sucios con carbón por eso le dice que se limpia el sistema dice cuando va y le tira humo haga eso limpia el sistema limpia el sistema de combustible limpia el tanque también de combustible puede ser que esté sucio o que muchas veces le ponen sucios o se ensucia con el mismo combustible entonces sería bueno que limpia el tanque de combustible lo mande a vaporizar no lo lave con agua y jabón mándelo a evaporar que es lo evaporan en algunos lugares a presión para que le elimine todo el carbón al tanque y cambie los filtros de combustible si el problema y pero también es bueno que antes de hacer esto revise la manguera del turbo que la manguera del turbo no le esté aventando ese montón de contaminantes al motor porque entonces se está engañando y va a ser el turbo más bien que puede estar ocasionando esto revise la manguera del respirador del motor también que no sea que está aventando aceite dice jose luis ventura disculpa qué tipo de aceite de transmisión le puedo poner a una caja automática de una gran cheroqui limitada 4.7 de 8 2001 mira amigo para comprarla la exacta vaya a la agencia o la casa de repuestos de esta marca porque usted la puede comprar en otro lado y le van a decir sí sí le puede poner de esa pero no mejor vaya digamos si es de la onda vaya a la onda así dice una vez porque el onda también hablando más del aceite de hidráulico el aceite del timón me quedaba zumbando el mundo acord yo le puse aceite de cualquiera porque usted está acostumbrado a ponerle a los autos viejos pero ahora no cada auto necesita el aceite original bueno hay unos que le puede trabajar con aceite pero allá se están haciendo desde que sólo con el aceite original de la marca de la marca de esta de disculpen si me miran con calores que acá está un poquito caliente un poquito bajo el techo en esta parte entonces estamos ahí hidratando nos dice eso era para ahora dice robinson gómez excelente explicación dice vamos a ver qué más carlos aguilar buenas tardes yo tengo un problema sobre mi toyota pico 22 gr 86 voy cambiando tres sensores y no lo encuentro el problema cuando está conectado el seguro y lleva detrás el más que lleva detrás el más pierde la mezcla y cuando está quitado quitada trabaja bien ok dice que va cambiando tres sensores y no encuentra el problema pero no dice cuál es el problema solo dice que pierde la mezcla primero dígame si el vehículo tiembla si el vehículo tembla es posible que alguno de los cilindros no trabaje pero si no me dice si el vehículo tiembla cuando lo encienden la mañana siente cabeceo entonces si siente cabeceo entonces está perdiendo la mezcla porque obviamente hay un cilindro que no trabaja entonces si es eso dígame para yo ponerle un enlace de unos vídeos que he reparado de ese vehículo que es el que más reparo o que más reparado en mi vida entonces y también revisa la manguera de admisión que siempre suele romperse en ese vehículo a la altura de la toma de aire y eso son las fallas que cuestan hallar la ayuda bien cuesta para para cuando usted no sabe que ahí es pero ya otra persona me escribió otro seguidor que ahí tenía el problema ya lo halló y yo también le dije que ayer a ok juan zambrano dice es importante que el motor de una trooper del 92 tenga puesto el termostato ustedes que dicen que dicen los seguidores es importante que que una trooper o x vehículo tenga el termostato sí o no una pregunta les lanzo a ustedes pongan en los comentarios vaya escribiéndome ya vamos a leer los 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 saludos en vivo que me están haciendo ya lo voy a leer ya lo voy a leer ustedes ya saben que los leo cuando termino acá es obviamente que si necesita el termostato todo vehículo obviamente que el termostato puede fallar si más en estos climas tropicales que son calientes centroamérica sudamérica en los climas helados funciona mejor el termostato porque están calibrados para esos climas pero si están malo hay que cambiarlo no eliminarlo porque un motor cuando ya tiene su temperatura normal usted lo va a sentir más potente porque porque los metales se contraen y se expanden y se contraen con la temperatura entonces sí es importante dice brenda rojas hola estoy cambiando el acople al que se instala el turbo y no encuentro la posición exacta pues al montar el turbo no se une bien el acople o sea y donde se colocan los pernos al intercooler quedan lejanos hola brenda dice que está arreglando haya una mujer mecánica que bueno me alegra un subaru empresa dice mire si no quedan es porque está en mala posición lo está poniendo en mala posición revise nuevamente todo lo que está armando desde la primera base que puso porque a veces nos pasa que una base que pongamos en otra posición no le va a quedar los carros o los autos son como rompecabezas los motores que hay que poner cada pieza donde va en la forma que va en la posición que va con los tornillos correctos entonces por eso va a decir que no le queda dice siente que quedan lejano el intercooler milton matute quiero agregar que me está secando bastante la garganta quiero agregar que soy muy bueno son muy buenos vídeos y de mucha ayuda por supuesto sigan adelante muchas gracias milton tiene un coche una almera dice un nissan almera cuando arranco por las mañanas se tarda mucho permítanme vamos a traer un poco más de agua me esperan los seguidores ya se fueron están aquí bueno amigos estoy aquí en un cuarto donde está en una gran temperatura ahorita son aquí son como las tres de la tarde pero me estaba deshidratando está súper caliente porque acá es bien caliente entonces ya se siente el calor verdad de semana santa entonces me está secando la garganta pero quiero terminar quiero seguir dice milton matute ortiz hola tiene una nissan almera 2001 cuando arranca por la mañana se tarda mucho en ponerse en marcha y me dice un nissan almera o sea que es motor gasolina entonces cuando dice que tira humo nos vamos o por el combustible o por aceite ok luego que arranco por primera vez y en medio y está medio caliente ya no tira humo también en frío a veces y es muy flojo a ver si me da algún diagnóstico acertado no aquí no damos diagnóstico acertado sino que un protocolo de revisión dice gracias de antemano por la ayuda que tengan buen día ok no es un diagnóstico acertado ni es adivinar amigos sino que es un protocolo de revisión o sea pasos a seguir para que usted pueda encontrar el problema número uno le tira humo revise la bujía como está quemando si es que hay presencia de aceite o si hay presencia de combustible si están ahumadas como carbón puede ser combustible huelala pero hay un carbón como blancoso que es aceite también revise si como este carro no tiene turbo es aspirado natural revise si tiene por el respiradero de la válvula pcb de la tapadera del motor la válvula pcb si está aventando aceite o humo cámbienla es barata en los vehículos gasolina así que cámbienla entonces eso es lo que primero tiene que revisar porque hay presencia de humo entonces algo está y le voy a etiquetar un vídeo donde hay cuatro componentes que pueden hacer que tire humo el vehículo oiga ven cuatro contaminantes que pueden hacer en el motor y le bajar etiquetado uno de esos contaminantes incluso es el líquido de frenos porque en los vehículos gasolina la bomba o cilindro maestro va conectado al booster el booster al múltiple de emisión y por ahí se puede colar incluso líquido de frenos entonces esos son los pasos que usted va a revisar entonces por el libro que no es un diagnóstico acertado porque yo no he visto el vehículo no lo he revisado no lo he mirado entonces no es un diagnóstico acertado el que damos acá sino que es un protocolo de revisión es una idea por donde usted va a comenzar e incluso e incluso ha estado con algunos seguidores que hasta que lo reparan el vehículo hasta ahí todavía le hemos ayudado hasta contestándole una cantidad de comentarios pero cuando responde rápido porque después de una semana o bueno más bien después de tres días ya no me no me salen a mí los comentarios viejos porque me salen otros nuevos entonces ya los viejos no los puedo ver mil toma tú te dice hola buen día tengo un problema con mi coche a nuestro es el mismo verdad alejandro padilla dice brother qué buena troca fíjese que tengo una frontier 2006 de 22 y me gustaría comprar unos focos como los que anda donde donde las puedo mandar a traer bueno él se refiere a una frontier que aparece en un vídeo que está tuñada está tuning hasta con suspensión hidráulica que más tiene tiene unos focos como estilo euros como foco de ángel perdón el ojo de ángel y está bien bien bonita de esa pero todo eso se manda a traer más que todo se compra por internet aunque ahorita no sé cómo están las compras por internet pero más que todo porque está de un amigo no es mía no es mía entonces tendría que mandarla a comprar y voy a ver si le averiguó con él dónde exactamente la compró y josé ángel dice en josé ángel dice hola buenas tardes me puede auxiliar tengo un problema con un jet a 2003 1.8 turbo cuando hace el cambio de tercera a cuarta es automático se escucha un ruido fuerte del turbo hace escuchar ruido fuerte del turbo porque seguro se acelera y después agarra cuarta y avienta el cambio muy brusco si esto es entonces y pero se revoluciona mucho a esta servo revoluciona mucho cuando un vehículo pierde la tracción a la transmisión se va a revolucionar el motor pero no va a transmitir ese movimiento a la transmisión entonces qué pasa la transmisión está por teniendo problemas es posible que sea algún solenoide a veces pensamos ya nos sirve esta transmisión completa mira ha fallado incluso la turbina que nosotros yo le digo turbina en este país pero en otro lado le dicen bomba de transmisión hay otro nombre que le dan pero se me olvida en otros países y puede estarle fallando un solenoide incluso o la turbina por eso no activa al momento entonces se queda como en neutro y por eso se revoluciona escucha el turbo que se acelera dice acá y el motor que se revoluciona mucho entonces cuando ya entre el cambio más bien es posible que pueda dañar la turbina por ese impacto ese impacto que recibe del motor que está a que se o cuatro mil cinco mil rpm y la transmisión está en ocho mil rpm o en 800 rpm o en 1000 rpm y recibe todo ese torque de un solo puede reventar o tronar la transmisión entonces tiene que reparar ese problema poner un escáner de transmisión no es el mismo el escáner que muchas veces usamos nosotros que yo tengo uno ahí no es que sea súper avanzado el mío no es para transmisión pero hay escáner para transmisión ya tengo un amigo que tiene uno también que incluso me dijo que me lo iba a facilitar cuando yo lo ocupe porque yo no he tenido escáner de transmisión como ustedes saben trabajaba en talleres donde tenían todo ahora tengo mi propio taller comenzando y no tengo todo el equipo pero tenemos muchas cositas ya entonces póngale un escáner escáner de transmisión dice erwin gonzález híjole malo tu vídeo pero como quiera se agradece dice ok erwin dice que es malo el vídeo del de cómo se repara una el vidrio cuando no subía el vidrio porque no me subía el vidrio incluso me pasó en la patrol diesel que tengo que no subía el vidrio que no bajaba tampoco entonces se quedó arriba y la que el calor anda un día muy caluroso y pasó algo extraño que yo no sabía que pasaba verdad como mecánicos se los digo yo no sabía que esto podía pasar que como el vidrio no bajaba yo no uso el aire acondicionado verdad entonces ando siempre los vídeos un poquito hacia abajo para que entre aire o un poquito más y el vidrio frontal también el parabrisas de ese lado de donde donde no bajaba la ventana se rajó se rajó completamente y el problema es que por el calor acumulado en ese lado en ese extremo se rajó entonces a otro amigo justo dos días después porque estaba haciendo muy altas temperaturas aquí en mi país lo mismo le pasó se le rajó el vidrio también entonces ya deduje que ese era el problema entonces lo reparé ahí puse el vídeo de cómo lo repare limpiando el control desarme hice las pruebas de corriente y todo pero él dice que no le gusta el vídeo me imagino que no pudo resolverlo con el vídeo pero eso así es no un vídeo no es para todos los casos que puedan haber por eso muchas veces hubo un vídeo de un caso si hay un problema de otro tipo entonces trato de subir un vídeo de otro caso pero si es el mismo tipo de problema no lo subo porque no le va a servir pero no quiere decir que el vídeo sea malo porque ahí en los comentarios a mucha gente le ha servido así que no porque no le sirva a uno no quiere decir que sea el vídeo malo sino que puede ser que usted tenga un caso especial yo le llamo casos especiales o casos aislados que es cuando una falla no es común sino que está un poco fuera de lo común cuando falla por ejemplo un voltaje han fallado cajas de fusibles oiga bien tuve un corolla precisamente hablando de los corollas que me falló la caja de fusibles y nunca le falla esos vehículos pero qué pasaba que le ponían mucha agua en la parte de donde van cerca de los fusibles se fue formando un zarro una suciedad y me quedé botado lo que hice un amigo que tienen taller me acerqué ahí donde él me dio parqueo desarmé todo ahí le pedí herramientas prestadas la caja de fusibles le saqué todo el zarro que tenía y volví a conectar encontré un alambre bien quemado lo volví a conectar y ya me encendió el corollita me viene así que no me dejó botado del todo me lo volví a arreglar en la calle pero siempre anden herramientas aunque sea una b10 que siempre se pierden un destornillador plano un phillips una tenaza siempre anden una cajita de cubos lo que puedan yo siempre dando todo eso y otras cosas más dice que más bueno este era el del erwin gonzález que no está conforme con el vídeo pero bueno no importa eso es normal con tal no no pongan cosas raras va dice iván andrés dice hola excelente vídeo iván iván de acá de chile dice tengo una terrancán 2.5 ha de ser la ye de 25 diésel a otra arrancar me ayuda y no esté yunda y creo bien está de ser la del motor misubishi la cuál es la del misubishi 2.5 la la diésel que buenísimo ahorita se me fue el 4 no el 4 m es 2.8 es la otra se me olvidó ahorita quiero subir un poco de las libras del turbo pero la west gate no trae para regular lo puedo modificar para poder regular atento a sus comentarios dice y deja su whatsapp ok no estamos escribiendo whatsapp porque después no me dejan dormir por los diferentes horarios ya saben va pero dice que si la puede regular ok primero sería bueno medir porque la quiere regular tiene baja potencia el turbo mida a ver cuánto tiene de bus de presión del turbo cuántas libras está metiendo si tiene 10 15 está bien unas 10 o 15 libras o de ps y porque porque si le mete más de la cuenta también está exponiendo el motor está exponiendo el motor ahí tengo unos vídeos de cómo regular todo lo que es estas válvulas ya sea west gate o desea de geometría variable así que no lo regulemos a ciegas sería mejor medirlo y si se le puede modificar modificarse se puede todo se puede modificar bueno los talleres que estado se puede modificar prácticamente todo bielas se puede hasta la misma culata esmerilar para que entre más aire en la admisión el escape ponerle de tres y media a cuatro pulgadas de bajancho para que corra más ponerle un header la computadora bueno hay tantas cosas bonitas que pueden hacer el intercooler el tamaño pero también en el tamaño del intercooler tienen que ver que no es cualquier tamaño que le pueden poner sino uno que vaya acorde con el turbo y con el motor cuánto aire necesita el motor cuánto aire puede meter el turbo así también el intercooler no solamente es que van a poner un intercooler inmenso que va a tener mucho lag lag es retraso el retraso del aire que ingresa a la admisión si se tarda demasiado entonces va a costar en que levante esas libras y a veces queremos que levante desde bajas revoluciones sobre todo en los diésel que se necesita que desde baja rpm levante ok qué más dice acá bueno estará ahora gerson godoy dice tengo un td 27 le quiero poner un turbo que me recomiendas yo le dije que éste le había contestado bien de hecho hay 22 autos turbo ya vienen de fábrica la pathfinder td 27 que esa la tiene un amigo turbo ya venía de fábrica también yo tuve un aterrano no es esterrano la frontier sino que una terrania como camioneta similar a la patrol pero es más delgada es más delgada más angosta bien buen excelente carro es la verdad me gustó mucho la suspensión es lo máximo perdón es excelente es parecida a la suspensión de la frontier de 33 gasolina bien suave la suspensión usted va como que si fuese bueno para manejarla bien lo único que es un poquito alta de la parte de atrás pero nunca la sentí inestable para decirle la verdad entonces puede usar uno de esos turbos pero él me volvió a escribir acá no sé que me escribió entonces le volvemos a contestar pero el detalle es que mi motor de fábrica viene sin turbo entonces él pregunta si se puede poner un turbo sin modificar pistones anillos o cualquier turbo original o si el mejor original porque es un vehículo japonés estamos hablando de un vehículo japonés póngale turbo japonés además de eso dice acá que si quiere si necesita modificar pistones no en los diésel le va a aguantar de 5 a 10 ps y fácilmente sin modificar sin forjar pues porque ya vienen los diésel trae bien yo por eso digo los motores diésel son de verdad porque vienen con componentes tan fuertes que no necesitan modificar lo que es para ponerle un turbo ya sea 5 o 10 si se puede mejorar todavía pero incluso bajarle la relación de compresión pero para ponerle 5 o 10 libras con eso basta no necesitan y bajarle la relación de compresión ni destapar en el motor lo único que sí necesita porque él quiere ponerle turbo es mejorar los bares de presión en la en la bomba porque las bombas para el turbo vienen por lo menos con 100 bares 110 bares las que son bombas de mecánicas y que no tenga más presión de las 10 ps y pero si quiere ponerle más presión ahí sí todo está en la bomba se le pone un dispositivo para que aumente los bares se cambian las boquillas de los inyectores también porque ya no va a ser una boquilla que inyecta quizás a chorro sino que va a pulverizar más porque entre más pulveriza el diésel lo exponga el diésel a más alta presión entonces el diésel se va a convertir en unas micro micro partículas donde se va a quemar más va a explotar más más fácilmente y va a tener más potencia el vehículo por eso es que se le cambian boquillas para que sea más pulverizada la mezcla entonces eso es lo que tendría que hacer nuestro amigo quien nuestro amigo gerson godoy y adelante adelante con el proyecto ahí nos avisa como como lo como le resulta o su mano un vídeo un enlace porque ahí puede subir un vídeo corto de un minuto también o dos minutos si cuando haga el proyecto a ver qué más bueno sobre eso los demás ya les había contestado ahora vamos con lo que nos están escribiendo ahorita en vivo dice para leer los comentarios a ver a ver jose doradea saludos hola nos dice jose doradea diego vamos a leer que dice acá diego que y yo está ahí debe ser de china saludo pibe juan suárez hola desde ecuador tengo una yunday h1 y cuando la enciendo bota diésel ok dice que tiene una h1 cuando la enciende bota diésel a me imagino que por la bomba en una cantidad considerable por la bomba vaya está de inyección que debo hacer mire estos traen un empaque tiene que llevarla o rines tiene que llevarla que le cambien esos rines o empaques porque casi siempre por ahí botan diésel no no pues no es grave no es grave son principalmente cámbiale eso ricardo pérez emisiones alta emisiones alta quito ricardo pérez rené mata saludos mi buen amigo rené mata claro que sí es muy importante para el motor mi buen amigo para el termostato creo que refiere pascual bautista dice buenas tardes me podría ayudar por favor un jet a 2001 turbo al ir caminando se prende el piloto de la batería y se apaga entonces no está cargando revise cuánto tiene de carga tiene que estar por menos 14 tiene que revisar si al encender las luces sube el voltaje y si baja a 13 oa 12 está mal no está cargando ya le voy a etiquetar en este vídeo abajo le voy a poner o en las pantallas finales mejor le voy a poner los problemas de carga del sistema de carga que he reparado que son varios alfredo camo bando dice buenas tardes quisiera sacar quisiera que sacaras un vídeo de todas las partes del motor tengo un nissan centra 87 y quisiera bajarle el motor tengo tengo una lista de vídeos de todas las partes tengo de un nissan tengo de un nissan pero no es centra es una pick up y tengo también de un 22 gr de todas las partes del motor ahí se los voy a etiquetar o lo voy a poner al final de este vídeo unas pantallas finales en unos cuadritos que aparecen por acá 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 ahí para que los mire la reparación completa del motor con medidas y todo pero obviamente en el centro va a cambiar un poco las medidas sólo las averigua y las investiga los torques y quisiera bajar el motor dice para limpiarlo ok louis valenzuela dice amigo es normal que el turbo del ford 2.8 diesel no suene casi nada es transmisión manual el carro a el 2.8 me imagino que se refiere al ranger bueno yo tuve ese motor el 2.8 es creo que es el mejor para mí del ranger diesel buenísimo buenísimo y dice que no le suena el turbo ok si no le suena revise cuánta presión está metiendo porque yo no sé si no tiene potencia o si si oiga bien si el aceite ya se lo cambiaron o no el filtro si el aceite está coagulado dentro del turbo o no hay que revisar si está metiendo presión entonces porque si estamos metiendo buena presión quiere decir que está bien pero al no silbar nada puede ser que tengan de gas de gas de la admisión que son las que generalmente sufren ese desgaste y deja de zumbar el turbo debe meter más presión jennifer camacho ruedario londoño dice ok manuel antonio dice tengo una caja de velocidad y ton de 10 velocidades pero con la uña abajo con la uña abajo cuando quiero retroceder se me traba una caja de 10 velocidades pero con la uña abajo es un trailer cuando quiero retroceder se me traba solo puedo reversiar con la uña levantada porque abajo truena y se traba ya revisó el embrague no sé si ya revisó el embrague además de ello bueno yo aprendí en un camión aprendí a manejar en un camión frey liner grandote tenía como 68 cambios pero yo lo logré meter 6 creo que fueron por emergencia tuve que usar el traerlo de un lugar lejano me temblaba todo lo que se puede llamar el esqueleto pero pude manejarlo así que hemos trabajado en unos que otros camiones pero no tengo conocimiento de para qué sirve esa uña dice con la uña levantada porque abajo truena y se traba entonces yo lo que le recomendaría revisar presión de embrague aunque estos son me imagino que es de aire me imagino que es de aire porque que yo usé era frenos de aire todo cuando yo metía el freno lo quise meter como un vehículo normal y se me quiso como hasta levantar de la parte de atrás porque porque freno de aire es sensible este solo tiene que tocarlo y no eso es para manuel antonio ahora pascual bautista dice muchas gracias checaré eso ahora tengo un tío mío que sea especialista en equipo pesado yo no soy especialista en equipo pesado si he trabajado pero no soy especialista de equipo pesado jennifer camacho dice tengo una mazda 3 que tironea al acelerar en estos en otros talleres le cambiaron la pan la pacha del más o sea el más me imagino que le cambiaron ok será posible que esté en posición diferente si a él más llevas lleva posición y lleva unas flechitas también que indican la dirección correcta yo creo que subí un vídeo de eso hace poco si subí un vídeo de eso que se llama nunca compres un auto de esto para que se llama lo voy a dejar en las pantallas finales de este vídeo también a ver si no se me olvida tantas cosas que prometido por acá pero ahorita voy a ir a configurar esto en una hora por lo menos donde lleva posición el maf ya una flechita y el sensor interno no el caracol lleva una flecha porque aquí un panal verdad aquí va un panal y a una flecha para el sentido del motor donde entra el aire desde el filtro al motor y lleva una flecha también el sensor que se mete adentro de ese tubo lleva una flecha donde indica también la posición el maf así que no es sólo lo de ponerlo sino que es de ponerlo en la forma correcta para jennifer camacho nuestra amiga mecánica luis valenzuela dice for ranger modelo 2007 motor 2.8 en el turbo moja aceite si tiene que revisar si tiene juego entonces el cartucho ese es el ranger que le digo que me encanta a mí es de varillas es de varillas no 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 dobla válvulas porque te varía así cuando hay algún problema en la correa la varilla simplemente se dobla es como seguridad se dobla y ahí usted si quiere sólo la endereza y ya queda buena la varilla de la válvula me refiero yo verdad y refiriéndose al turbo entonces revise el juego del cartucho o sea del eje de la parte del escape y de la parte de admisión porque dice queremos aceite casi siempre mojan aceite de los turbos pero el desgaste yo he dicho que gradual o sea que va de poco a más de poco a más y cuando es mucho entonces hay problemas si lo moja solamente un poquito habría que revisar si realmente ya cambio aceite o si no tienen desgaste los bujes y simplemente buena presión al turbo entonces eso sería esa era la última pregunta que tengo por acá así que hemos terminado mis amigos ya les vamos a ir a configurar esto para que miren ahí los vídeos que les he dicho y pues aquí estamos en cerraditos así que espero que ustedes también cuídense y les saludan aún vamos a configurar el vídeo y más tarde ahí para para que miren los otros vídeos que dejaré en las pantallas finales así que les saludan aún muchas gracias bye bye